Música Hola amigos y amigas, mi nombre es Ricardo Campos, soy de Catemu y practico Trail Running. Por medio del deporte he disfrutado la naturaleza de otra forma. Y es tanto el impacto que ha hecho en mí y en mi familia, que ya tengo a mis hijas y a mi nieto pequeñito viniendo a disfrutar cada carrera. Música Nació Catemu, una organización que gracias a ello nosotros nos hemos incorporado a conocer mejor nuestro valle, Catemu Nauta. Nos llena de orgullo que exista una organización en Catemu que nos invite a esto el gran desafío del CAQ. Ha sido maravillosa porque nadie te excluye en esta carrera. La organización es tan profesional, nos sentimos tan seguros con cada lugar donde nos apoyan, ya sea con el agua, con la fruta. Ya en las tres versiones que he participado nunca he visto que alguien se haya perdido. O sea, la señalización impecable. Para uno que no tiene experiencia, eso es primordial. Música A la edad que yo tengo, 60 años, nunca pensé que iba a llegar a correr. Uno, cuando pasa la meta, se da por satisfecho. Y eso para mí es una alegría enorme y una versión diferente de mi persona. Yo como principiante en esto me siento orgulloso de participar y espero que tú no tengas miedo de participar en esta carrera, que te vas a sentir feliz. Los espero a todos ustedes en esta cuarta versión. Música Música Música